De haberte querido tanto Y es por eso que es por ti Porque en lloro cuando canto Y si me hago parte de ti No fue por darte quebranto No fue por darte quebranto, no No quise hacerte infeliz Y cuando Cuando yo me sento ardida Yo digo tu nombre cantando Llena de pasión y vida muero, muero Muro por seguirme amando Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Quiero seguirte cantando Moro de ella, ay, caballo de ti Se sacue, sacue, sacue Y luego canta que yo no estaba Ella que de más lugar de alegría Sabe lo que me ha terminado Serrana mía por tu querer Sabe lo que me ha terminado A meterme en el infierno Y habla con él Lúcifer por allí pasó temprano Nada más pa' verla Y ella regando el anillo Colo de pelas Colo de pelas Ay, colo de pelas Por la mañana temprano Nada pa' verla Colo de pelas Por la mañana temprano Nada pa' verla Han hecho una casa No hay Ay, ay, ay Ay, ay, va Pa' todos Los he enamorado Mira, primo Que den palabra y se niega Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay